No solo en primavera podemos disfrutar visualmente del colorido que nos ofrecen las plantas. Las flores de temporada también pueden formar parte de nuestra vida en la época estival. Hoy le presentamos dos de ellas. La primera es la dominicana obicus, como es más conocida en nuestro país. Y le gusta mucho el sol, puede estar perfectamente a pleno sol. Lo que no le gusta es que la riegues en exceso. Le gusta que la riegues más o menos poquito y alrededor de la planta. Que no la dé en el tronco de la planta porque se suele coger una enfermedad que se llama botrytis. La variedad de colores es el principal atractivo de esta planta veraniega. Con fusia en el centro, de color pastel, la suele haber de seis o siete colores más o menos, o mezclada. Mucho sol y riegos en poco exceso servirán para cuidar al máximo esta maravilla. Para Ticorum es la segunda propuesta que le presentamos. Otra planta de temporada solo para el exterior. Es una planta de exterior, de interior no va a funcionar. La vamos a poder tener, pero la vamos a tener que estar sacando a que le dé el aire. Es una planta que tiene que estar en la calle y prácticamente a pleno sol. Es una planta que va bastante bien, nos cogerá como unos 50 o 60 centímetros de altura. Y tiene la peculiaridad de esta flor tan bonita, con esos cinco pétalos. Es una planta que en invierno, cuando llegue diciembre, enero, si hace mucho frío, se nos hiela. Se va a helar, la cortas y luego se nos va a brotar otra vez. Un buen abono y evitar que algunos insectos campen a sus anchas son los mejores consejos para mantener vivos sus colores que dan un toque especial a este cálido verano.